Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra iglesia en la calle Bicet y es una alegría poder compartir este tiempo, el consejo bíblico. No te vayas, prestá mucha atención porque vamos a buscar bendecir tu vida y ayudarte con el consejo que Dios tiene para vos en esta mañana. Y quiero comenzar contándote algo que seguramente te ha pasado a vos. ¿Sabés que cuando era chico mi mamá se preocupaba mucho en llevarnos a que podamos aprender diferentes cosas? Entonces en un momento me llevó a aprender inglés. Bueno, bastante tiempo y al final no aprendí mucho de inglés. Después también otro tiempo me llevó a practicar folclore, a bailar folclore, eso fue algo bueno. Y en otro tiempo me llevó a aprender guitarra, ¿sí? A que pueda tocar la guitarra. Imaginate, ¿no? A tocar la guitarra. Y ahí estuve con un profesor mucho tiempo también y él me enseñaba a tocar la guitarra. Seguramente vos estarás ahí diciendo, basta, por favor, pará, no soporto ese sonido. Bueno, sí, verdad, me parece que mucho no aprendí de mi profesor de guitarra. ¿Sabés que hay algo que te quiero decir en esta mañana? Cuando nosotros vivimos lejos de Dios, cuando nosotros alejamos nuestra vida de Dios, somos como este instrumento. No sonamos bien, sonamos mal, porque Dios nos creó para otras cosas. Entonces, acordate de esto en esta mañana, cuando nosotros estamos lejos de Dios y alejamos nuestro corazón de Dios, empezamos a sonar como esta guitarra. Sonamos mal. Ahora, me gustaría en esta mañana, rápidamente, en este tiempo, que podamos compartir en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al 23. Te pido si me podés acompañar ahí, desde donde estás, Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al 23. El tema de esta mañana es encontrando equilibrio en mi vida. ¿Cómo hacer para sonar bien? ¿Cómo hacer para sonar bien? ¿Sabés que es interesante? Es muy interesante que quien escribe esta carta, es una carta, la escribe Pablo, el apóstol Pablo. Él escribe, cuando escribe esta carta, él estaba en Roma, en la ciudad de Roma, y estaba, lo interesante desde donde escribe, es que él estaba preso, y su prisión era una prisión domiciliaria. Entonces, desde ahí, él escribe esta carta, y lo escribe a una iglesia que estaba en Colosas, ¿sí? Más o menos, aproximadamente, a 2.000 kilómetros estaba esta ciudad, donde había una iglesia, que conocemos hoy como la iglesia de los Colosenses, ¿sí? Eso estaba, más o menos, como les decía, a 2.000 kilómetros, y sería hoy lo que es el país de Turquía. Ahora, es interesante también pensar que esta iglesia la fundó Epafras, que fue un discípulo de Pablo, y cuando Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, que no conocía él la iglesia, estaba Epafras con él, ¿no? Estaba en Roma también, siendo su compañero, acompañándolo en ese tiempo de prisión domiciliaria para Pablo. Y sabes que algo había pasado en la iglesia de Colosas, que se habían infiltrado diferentes pensamientos que nada tenían que ver con la verdad de Dios, nada tenía que ver con lo que Dios decía para los cristianos, ¿no? Entonces, ellos empezaron a cuestionar, seguramente eran personas que estaban dentro de la iglesia, no se sabe bien eso, pero sí que lo que esta gente pensaba había llegado y se había introducido a la iglesia. ¿Y cuál era ese pensamiento? Que Cristo no era suficiente. Que para estar bien con Dios, para llegar a Dios, para vivir la vida cristiana, hacía falta más que Jesús. Otras cosas, guardar rituales, algunas comidas, y otras cosas más que ellos, eran pensamientos que estaban dando vuelta y que se habían infiltrado en la iglesia de Colosas. Recordá, su fundador estaba a 2.000 kilómetros, Epafras, y estaba juntamente con Pablo. Ahora, ¿sabés que ellos decían que para estar bien con Dios y para vivir la vida cristiana, ellos tenían que hacer esfuerzos, diferentes esfuerzos, ¿no? Y no entendían que la verdad es que en Cristo estamos completos. Porque esa es la verdad de todo lo que Pablo le escribe en esta carta a la iglesia de Colosas. Ahora, lo que me llama la atención es evidente que esta forma de pensar había avanzado sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque quien la fundó no pudo solucionar ese problema. Por eso le pide ayuda a Pablo. Es Pablo el que tiene que intervenir para poder solucionar el problema que estaban viviendo. O sea que esta forma de pensar no solo la escucharon, sino también la empezaron a creer y se había empezado a meter en sus vidas. Ahora, ¿sabés qué pienso también en cuanto a lo que nos toca vivir a cada uno de nosotros hoy? ¿Cuántos pensamientos que hay? ¿Cuántas filosofías hay dando vuelta? De todo tipo. No solo en el ambiente cristiano, sino también en el mundo entero. Y son pensamientos que andan dando vuelta en nuestra cabeza. Son como las moscas, ¿vieron? Que revolotean por nuestra cabeza. Ahora, Martín Lutero dijo, No puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan un nido en ellas. Eso sí que podemos evitar. Y esto es importante saber. ¿Sabés por qué? Porque cuando nosotros dejamos que otros pensamientos, que no son los pensamientos que Dios tiene para nosotros, se metan en nuestra vida, y esto nos puede pasar a todos, realmente quiero que entiendan que esto es una problemática que nos abarca a todos. Cuando nos pasa eso, yo realmente me hace pensar en un tren que se descarrila, que se sale de su vía, se sale de su camino. Así nos pasa, les pasa a las personas que todavía no son cristianas, pero también nos pasa a nosotros los cristianos, cuando dejamos que otros pensamientos se hagan un nido en nuestra mente. Somos como un tren que sale de su camino. Y eso es algo que no debe pasar si queremos encontrar un equilibrio en nuestra vida de todos los días aquí en la Tierra. ¿Y a quién no le gustaría? Que realmente nuestra vida pueda estar en equilibrio. Mi pregunta en este momento es, amigo, ¿estás completo en Cristo? ¿Estás completo? ¿Qué más necesitas para sentirte realizado? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa necesitas? ¿Sabés que muchos de nosotros nos puede pasar que por ahí de chicos recibimos pensamientos de diferentes lugares, compañeros, familiares, que nos digan, no, vos no servís, o que menosprecien nuestra vida y nuestro valor, ¿no? Y muchas veces eso, estoy seguro, que hace que golpea nuestra vida y nos deja una herida en nuestro corazón. Y muchas veces cuando llegamos a Cristo todavía tenemos esa herida y a veces necesitamos cubrir esa herida con aplausos y el valor que la gente nos pueda dar y el reconocimiento que nos hagan las personas. Sin entender que no lo necesitamos porque en Cristo estamos completos. Otros pueden pensar, bueno, yo realmente necesito ser alguien a través de una carrera. Ojalá puedas tener una carrera y puedas ser un profesional y puedas tener un título, el doctor tal, en abogacía. Pero no podés necesitar eso para realmente sentirte completo y satisfecho en tu vida. Porque solo en Cristo Jesús, vos y yo podemos estar completos. Otros, por ahí, tratan de buscar a través de las riquezas, del dinero, de lo material, de compra de cosas que te hagan sentir completo. Pero eso, la satisfacción no está ahí. Si no podemos, tenemos que aprender y saber que para encontrar equilibrio en nuestra vida, no necesitamos nada más que a Jesucristo en nuestro corazón y vivir conforme a lo que Él quiere para nuestra vida. Escuchando siempre sus consejos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio en mi vida? Sabiendo que estamos completos cuando estamos en Él, cuando estamos en Cristo Jesús. Sabés que, algo interesante, ¿no? La totalidad de Dios se encuentra en Cristo y estamos completos a estar en Él. No nos falta nada. Pero hay algo que pasa. Hay algo que quiero que sepas. Sabés que hay algo que se llama pecado, ¿sí? Que es lo que ofende a Dios, que es lo que va contra lo que Dios quiere para nosotros. El pecado es lo que rompe la armonía en nuestra vida. Entonces, en la medida de que yo cierre mis oídos, cierre mi corazón a Dios, voy a perder la armonía. Y si quiero empezar a desoír lo que Dios tiene para mí, que es nuestro Padre y nuestro Creador, se me va a complicar. Y voy a perder el equilibrio porque el pecado rompe la armonía en nuestra vida de todos los días. Ahora, ¿cómo podemos encontrar equilibrio en mi vida? Rápidamente, quiero dejarte tres maneras que surgen de nuestro texto del día de hoy. Colosenses, capítulo 1. Vamos a comenzar con el versículo 21. Te pido, por favor, que me acompañes desde ahí, desde tu casa. Dice, versículo 21, Quiero decirte que para poder encontrar equilibrio en nuestra vida, la primera manera que entiendo, analizando el texto en el versículo 21, es esta. La manera es reconocer que el problema está adentro. Acá está el problema. El problema está adentro. Sabés que yo creo que la mayoría de nosotros tiene la costumbre siempre de querer ver el problema afuera. Entonces, por ahí podemos pensar, sí, porque los políticos, porque los vecinos, porque mis compañeros de trabajo, porque si yo tuviera esto, porque si a mí me tratarían de otra manera. Mira, y yo quiero decirte que para encontrar equilibrio en nuestra vida, lo más importante es reconocer que el problema está adentro, no está afuera. Si buscamos afuera, no vamos a encontrar la solución y no vamos a encontrar la armonía que necesitamos para nuestra vida de todos los días. Entonces, en primer lugar, reconoce que el problema está adentro. Entonces, dice ahí la palabra, dice extraños, porque dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños. Esa palabra significa separados o aislados. Y Pablo la va a usar también en una carta que escribe a la iglesia en Éfeso, donde dice en Efesios capítulo 2, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Antes éramos extraños, pero también dice que éramos enemigos en nuestra mente, la actitud natural de cada hombre de resistir a Dios. Sabés que vos podés decir, mirá, no, yo esa no es mi actitud. Quiero decirte, amigo, que es la actitud de todos en nuestro corazón, resistir lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros éramos extraños, pero también éramos enemigos. Pero también el texto dice, en el versículo 21, que hacíamos malas obras haciendo malas obras. Ahora uno puede decir, bueno, yo realmente no, yo no hacía malas obras. Mirá, mi amigo, toda obra que no es hecha para honrar a Dios es una mala obra. Entonces, podemos aprender con esto, que el corazón del problema es el problema del corazón. Eso, lo que éramos, lo que éramos, sin Cristo, extraños, enemigos, haciendo malas obras. Eso es lo que éramos, sin Jesucristo. Ahora, nos muestra esto, que si todavía Cristo no mora en nuestro corazón, tenemos una gran necesidad, porque eso es lo que todos éramos, es poder encontrar a Jesucristo en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa? Esto estamos hablando para alguien que no es cristiano, pero para alguien que es cristiano, ¿sí? Y está, y avanza con la rutina de su vida cristiana, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no empieza a escuchar la voz de Dios y no asimila las verdades que Dios tiene para cada uno de nosotros? Volvemos a lo mismo. Si bien en posición, la Biblia dice que éramos, ¿sí? Que éramos y que Dios nos perdonó cuando conocimos a Cristo. Amén. Amén por eso. Pero si, si, si caminamos en una rutina cristiana, y aún si podemos estar cerca de nuestra Biblia, pero no, pero tenemos un oído cerrado y un corazón cerrado, ¿sí? Vamos a estar lejos de Dios. Lejos. Lejos. Y eso es algo que no es bueno para una persona que no es cristiana, necesita ir a Cristo. Pero para los que somos cristianos, necesitamos seguir a Cristo. No abandonarlo, ¿sí? Poder seguir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pensamos? Somos cristianos. El Señor nos perdonó. ¿Pero qué sale de nuestro corazón? Y Él nos va transformando. Es un proceso, como decía Lucas. ¿Pero qué sale naturalmente de nuestro corazón, aún siendo cristiano? ¿Salen flores? No. Salen sapos y culebras. Eso es lo que sale de nuestro corazón cuando nos empezamos a alejar de Dios. Tal vez no de la rutina, sino de las cosas que Dios va hablando a tu corazón, de lo que Él quiere para tu vida. Esa es la sensibilidad que no tenemos que perder ninguno de nosotros, de escuchar a Dios, lo que Él dice, lo que Él quiere. Y si Él nos dice, tenemos que perdonar, no lo dejes pasar. Perdonemos. Si el Señor nos ayuda, nos anima a que no debemos guardar ninguna raíz de amargura, hagámoslo. No solo aprendámoslo, sino hagámoslo, ¿sí? Porque si no vamos a estar lejos del Señor. Y quiero decirte que pienso cuando esto nos pasa, me viene a mí la idea de un auto desalineado, ¿sí? Perdemos el rumbo, perdemos, se nos va, se nos va, ¿entienden? Y si nosotros no nos hemos oído a esto, vamos a chocar y vamos a lastimar personas que están a nuestro alrededor, nos puede pasar en nuestra casa, ¿sí? Nos puede pasar en nuestro trabajo, ¿sí? Vamos a volcar, nos vamos a desviar, porque nuestro corazón, si nosotros lo vamos alejando de lo que Dios quiere para nosotros, aunque estemos metidos en una rutina cristiana, vamos a desviarnos, vamos a volcar, y en esto tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, amigo, acá hay un gran principio para todos, y me gustaría que lo guardes, porque es súper valioso. Reconocer que el problema está adentro, el problema está adentro, cuando la mayoría de nosotros sufrimos el síndrome de Adán, cuando no todos pensamos, la culpa siempre la tiene el otro, de mi malestar interior, cuando yo no encuentro equilibrio y armonía en mi corazón, la culpa es de mis hijos, la culpa es de mi esposa, la culpa es de mi jefe, la culpa son de mis amigos, cuando lo mejor que puedo hacer es reconocer que el problema está adentro, y tal vez hay falta de perdón, y tal vez hay falta de paciencia, de amor, ¿entienden? Pero esa es la solución, ese es el camino para encontrar el equilibrio, no pensar que el problema lo tiene otro, sino que buscar primero el problema en mi interior. Muy bien, seguimos. Número dos, la segunda manera, dice el versículo, termina el versículo 21, dice, ahora os ha reconciliado, y dice el versículo 22, dice, en su cuerpo de carne, por medio de su muerte, para presentarnos santos y sin manchas, e irreprensible delante de él. Busca, la segunda manera, busca en la obra de Dios el equilibrio para tu vida, el cambio que Dios hace, dice, os ha reconciliado, eso significa cambiar, Dios cambió, nos ha cambiado de enemistad a amistad con él, una obra increíble, el medio que ha usado, dice, es su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿De quién es la obra? La salvación, decimos, no es por obra, es por obras, pero es por la obra de Cristo, no es por mi obra, la obra de Cristo, en la cruz del Calvario. El cambio es completo, porque dice, para presentarnos santos, apartados, sin mancha, e irreprensible, que nadie tenga una acusación contra nosotros, delante de Dios. Esa es nuestra posición, lo que somos en Cristo Jesús. Sí, entonces tenemos que, como decíamos, buscar en la obra de Dios el equilibrio para nuestra vida. Es su obra, no mi obra. Es su obra, y no la mía. Acordate de eso. En último lugar, versículo 23, leemos, si en verdad permanecéis sentados y firmes en la fe, y sin moverlos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué aprendemos? En la tercera manera de poder encontrar equilibrio en nuestra vida. Decíamos la primera, reconocer que el problema está dentro. La segunda, busca en la obra de Dios el equilibrio para tu vida. Y en tercer lugar, lo que aprendemos del versículo 23, no alejes tu corazón de sus verdades. No alejes tu corazón de sus verdades. Dice permanecer, es continuar, morar en, y ahí usa un prefijo que es, que habla de intensidad. Y a mí me llama la atención porque Pablo no usa solo la palabra que se leería menos, que es permanecer, sino él le agrega un prefijo que es epimeno, que significa una perseverancia en el continuar. ¿Qué aprendemos entonces? No somos salvos por Dios si perseveramos, sino que nuestra perseverancia demuestra que hemos sido salvados. Cuando permanezco en el Evangelio, disfruto de todos los beneficios de haber sido reconciliados por Dios. No hay nuevas verdades, no hay nuevas verdades, sino el desafío es de estar firme en la verdad del Evangelio. Dice fundados, permanecemos fundados. Ahí la palabra es cimentados, es echar cimientos. Después dice firmes, y ahí se podría traducir sentado en la fe. Y me hace acordar cuando por ahí vamos a alguna entrevista o tenemos que ver a alguna persona y es súper importante hacerlo en el mismo día, y uno le dice, no, yo me quedo acá, te espero lo que haga falta. Y nos sentamos, nos quedamos ahí sentados, no me mueve nadie. Es una decisión. Firme, sentados en la fe, y también dice el texto, sin movernos, sin movernos del mensaje que Dios, de las verdades que Dios tiene para nuestra vida. Amigo, no permitas, no permitas que filosofías extrañas desvíen tu fe, desvíen tu pensamiento, desvíen tu creencia. No permitas que los aplausos, que la gente que te dice, sos un genio, y vos empieces a hincharte, que eso tampoco desvíe tu interior, tu relación, porque vas a perder el equilibrio. Sos un fracasado. No, no servís para nada. Nadie te quiere a vos. No, son palabras horribles, pero que no debemos dejar que penetren a nuestra mente y a nuestro corazón, y que nos van a hacer perder la armonía y el equilibrio en nuestra vida de todos los días. No dejes pasar, amigo, ninguna verdad, como si nada, como si esto no fuera, como si no fuera importante. Todo lo que aprendemos de Dios es importante para asimilarlo y guardarlo en nuestro corazón. Voy terminando pensando en este versículo de Santiago, cuando dice, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ser hacedores de la palabra. Saben que me acuerdo en un tiempo cuando nos mudamos a Urlingan, nosotros conseguimos, teníamos un bombeador, lo sacamos y pusimos un compresor. Ese compresor que trabajaba con aire, no sabíamos, pero ¿qué es lo que hacía? Levantaba el sarro que había en el pozo y lo llevaba al tanque de agua. Entonces, con el tiempo se nos taparon todas las cañerías. No había forma. Una vez tuve la posibilidad de, en un espacio que nos dejó el constructor, el albañil, meter un caño para poder destapar. Estaba más o menos como a 5 metros del tanque. Entonces empecé, empecé, empecé ahí con el caño hasta que se destapó. ¿Sí? Hasta que se destapó. ¿Sabés qué? Y ahí empezó a correr el agua. Eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas con las verdades de la palabra de Dios. Tienen que correr, tienen que entrar a nuestra mente. Buenísimo. Pero ahí tienen que correr. Y no tienen que quedarse ahí tapadas y bloqueadas. Tienen que correr a la práctica de nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestra forma de ver y de pensar. Así tienen que ser las verdades de Dios. Entonces el desafío es, no te alejes de sus verdades. Termino con esto y me gustaría preguntarte y que con una mano en el corazón puedas pensar las respuestas a estas preguntas. En primer lugar, ¿es tu vida una vida de equilibrio? Si todavía no conoces a Cristo, necesitas conocer a Jesucristo. Eso es la base de todo. Es imposible. Es imposible tener equilibrio sin Jesucristo. Porque Él lo es todo. Tenés a Jesucristo en tu corazón, no te alejes de Él. ¿Hay equilibrio en tu vida? Si no hay equilibrio es porque hay algo, el pecado te hizo perder la armonía en algún punto. Y hay algo que no estás asimilando de lo que Dios quiere para tu vida. Otra pregunta. Bueno, lo que decía, no hay armonía en tu interior. Y la última pregunta, ¿cuál es el sonido que emite tu vida para las personas que se relacionan con vos? ¿Sí? Entonces, vamos a pensar para terminar. ¿Cómo tener una vida de equilibrio? Versículo 21, reconoce que el problema está adentro. Número 2, versículo 22, busca en la obra de Dios el equilibrio para tu vida, porque es su obra, no la tuya ni la mía. Y en tercer lugar, versículo 23, no te alejes de sus verdades. Muy bien, amigos queridos, les mando a todos un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Me gustaría terminar orando por cada uno de nosotros. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra, por estos textos que hemos aprendido y hemos recibido tu consejo, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a poder asimilar lo que hemos escuchado para todas las áreas de nuestra vida. Te agradecemos, Señor, muchísimo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. En ti todo es posible Todo lo puedo Por la fuerza que me das Nada es imposible En ti mis ojos se abren Cadenas se rompen Ahora vivo por fe Nada es imposible No voy a vivir No voy a vivir por lo que espero No voy a vivir por lo que siento Yo sé que aquí conmigo Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que todo es posible En ti En ti todo es posible Todo lo puedo Por la fuerza que me da Por la fuerza que me das Nada es imposible En ti mis ojos se abren Cadenas se rompen Ahora vivo por fe Nada es imposible Creo en ti 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 Cristo Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Cristo En ti Todo es posible Todo lo puedo Por la fuerza que me das Nada es imposible En ti En ti Mis ojos se abren Cadenas se rompen Ahora vivo por fe Nada es imposible Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Cristo Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Cristo Yo commodity Ni Yo festival Todo lobo Yo yo Speaker on Sei en ti Lobo Esperamos Going Lobo Cho